Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes de la Radio Libre de Bruselas, en Universal TV Digital y también Radio Clarín de Colombia. En esta tarde, pues, me encuentro con María Laura Cali, también con Marcelo. Ellos dos vienen haciendo una gira, o prácticamente hay una comisión haciendo una gira por Europa. Con el objetivo de presentar solidariamente un documental, un documental llamado Sebastián Moro, el caminante, que fue producido en Argentina y en Bolivia, y es sobre la vida de un periodista, precisamente Sebastián Moro, de la ciudad de Mendoza, Argentina, que después fue golpeado o perdió su empleo durante el proceso neoliberal de Mauricio Macri, viajó a Bolivia para allá seguir su trabajo periodístico. En 2019, cuando se da el golpe de Estado en Bolivia, mucho antes, pues, él publica ciertos artículos donde ya previene, ya dice que va a haber un golpe de Estado y precisamente esto le cuesta que, pues, en condiciones extrañas aparezca golpeado y luego fue, pues, se sucede la muerte de él allá en Bolivia. Esto fue en noviembre de 2019. Y aquí, en esta entrevista, pues, me encuentro con María Laura Cali, que es directora y realizadora de audiovisuales, actriz, y también, pues, la directora de esta, la realizadora de este documental, y también con Marcelo, que es productor y co-vionista. Ellos, pues, están aquí en Bruselas, como les había referido antes, y, pues, me han concedido una entrevista para hablar sobre este documental. Este es el segundo documental de María Laura, entre otras cosas. El primer documental fue el Ñoquis, que es una crónica de una resistencia presente y que fue estrenado en octubre de 2019. Pero, pues, centrémonos, entonces, en esta presentación del documental Sebastián Moro, periodista El Caminante, y, pues, le doy la bienvenida a esta emisión antes de empezar. Muchísimas gracias, Hugo, por el espacio, por venir, por interesarte por nuestro trabajo. Y, sí, estamos muy, muy emocionados de traer este documental, que ha sido de muchísimo esfuerzo. Es una, como bien decías, es una coproducción argentina-boliviana, por Argentina, Marcelo Yapses, que aquí está a mi lado, y co-vionista, que fue el primero en que creyó en el proyecto. Y, a partir de ahí, se sumó una productora de Mendoza, de la ciudad natal de Sebastián Buda, casa productora, y luego la fundación Grupo Ucamau, del legendario Jorge San Ginés, es el fundador, uno de los grandes fundadores del cine político latinoamericano, y el único ícono vivo. Fue un respaldo enorme, y, por supuesto, siempre yo agradezco la confianza de la familia de Sebastián, Raquel, Penélope y Melody, porque, además, traer el documental en estos días, en este tiempo, donde Latinoamérica está siendo tan, tan asediada por la ultraderecha. Nuestro país, en Argentina, está viviendo un proceso muy, muy difícil, mucho más duro de lo que vivimos con Sebastián, y es lo que relato en el documental, y que siempre me inspiró y me motivó que fuera el propio Sebastián que contara su historia. Por eso es la propia voz de Sebastián, el hilo conductor de todo este trabajo, para que él cuente cómo fueron esos últimos días. Así que estamos muy, muy emocionados de traerlo en esta gira que ha sido organizada por We Palace por el Mundo. Hicimos a modo de presentación, porque el documental fue estrenado en Argentina y en Bolivia, pero todavía no se ha estrenado en Europa, y We Palace por el Mundo ya viene haciendo una campaña internacional por pedido de justicia, de memoria y verdad, y se enteró de nuestro trabajo, y es una herramienta más que venimos usando, que venimos promocionando, dándole visibilidad a la historia de Sebastián, que acompaña también el pedido del resto de las víctimas. Hola mamá, ¿todo bien? Che, no se rían de la panza esa, pero no, ha sido un efecto ahí de la ropa, qué sé yo. He descansado, por fin me relajé, hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado hacer esa nota. Anunciando un poco el panorama de lo que se viene, mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado, así que preparándome para la guerra. Que tenemos que hacer un equilibrio entre la militancia y el periodista, entre el deseo y entre la realidad. No puedo abstraerme de esto por más que quiera, porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pasé. Ahora he salido a caminar un rato, después las voy teniendo al tanto. Marcelo, bienvenido. Bien, muchísimas gracias Hugo. Sí, fue un placer y una tarea muy grata y muy ardua también, porque después María Laura comenzó a pensar el documental, reconoció a Sebastián en Bolivia, presentando justamente el documental anterior, los ñoquis, allá en La Paz, y ahí lo conoce a Sebastián Moro, que la entrevista a ella, que tienen una serie de coincidencias comunes, porque son más o menos de la misma zona de Cuyo, Argentina, la zona cercana a la cordillera de los Andes. Y además el documental de ella hablaba sobre los despidos del proceso neoliberal de Mauricio Macri, y Sebastián se había ido de Mendoza o expulsado por ese mismo proceso, había encontrado su camino en Bolivia, que estaba allá, llevaba casi dos años viviendo allá, y en cuanto ella vuelve y a los diez días sucede esta noticia muy triste de que Sebastián aparece golpeado y fallece unos días después en una clínica en La Paz, y ella muy poco después toma contacto con la familia y comenzamos el camino para preparar esta película. Vino la pandemia después, hubo que sortear todo el proceso de la pandemia, que sirvió para ir investigando, pintando material y preparando todo. Y ni bien se pudieron abrir las fronteras, viajó María Laura a Mendoza y después a Bolivia para rodar. Y bueno, aquí estamos ahora después de un camino muy interesante que hicimos en Argentina y en Bolivia presentando la película. Ahora, gracias a We Palace Across the World, estuvimos en París presentando el documental, que fue una función muy emotiva, y ahora en Bruselas, y proseguimos después en Londres, en Suiza. Mañana vamos a estar haciendo una función especial para parlamentarios europeos, aquí en Bruselas, luego sigue Ámsterdam y Madrid. Así que estamos muy, muy motivados. En Londres vamos a tener la posibilidad de participar de la 17ª conferencia latinoamericana y también el día 28 en Londres vamos a estar en el Bolívar Hall presentándolo, acompañados y apoyados por Jeremy Corbyn y Estela Sange, acompañando el pedido, porque también una gran reflexión que estamos haciendo es la cantidad de periodistas, las muertes de periodistas asesinados este último tiempo en América Latina y en el mundo, en zonas de conflicto, como se ha incrementado, esto ya lo ha declarado la UNESCO, y entonces la voz de Sebastián también, como la de Julian Assange, nos permiten reflexionar y dar visibilidad a este tipo de historias. ¿Cómo se fue armando este documental? ¿Sobre qué base? Lo primero, como dijo Marcelo recién, a mí me conmovió mucho cuando me entero que había sido encontrado Sebastián con claras marcas de tortura, yo lo había conocido 10 días antes, me había entrevistado en su programa de radio y al aire yo estaba narrando en mi documental lo mismo que él había sufrido en ese momento, que los dos habíamos sido víctimas de los despidos y los maltratos del gobierno de Mauricio Macri, que hoy se incrementan de forma exponencial con mi ley, pero bueno, en ese momento creo que a todos nos agarró como más desprotegidos con ese tipo de políticas que creíamos superadas y volví a Latinoamérica a ser un espacio de violencia, de silenciamiento, sobre todo se vio claramente en el golpe de estado de Bolivia y entonces mi primera motivación fue devolverle esa voz que le habían quitado primero en Mendoza y después en Bolivia cuando le quitaron la vida y que fuera él el que narrara su historia. También ha servido el documental luego de desarrollarlo, mi mirada claramente es una mirada cinematográfica, yo quería hacer una película, un documental, no quería hacer un relato cronológico periodístico, sino un relato de vida en donde se mostrara quién era Sebastián, que podría ser cualquiera de nosotros, porque Sebastián no era un periodista que trabajaba para una corporación grande ni que respondía a grandes intereses. Sebastián siempre fue un periodista que estaba totalmente dedicado a difundir las causas, en su Mendoza natal era especializado en derechos humanos y cubría todos los juicios de lesa humanidad, le habían borrado 250 artículos de esos juicios, y esa necesidad que tiene la oposición, la ultraderecha de borrar la memoria, se veía claramente. Ahora es mucho peor. Yo a veces reflexiono qué diría ahora Sebastián con todo lo que estamos viviendo en Argentina y sirve la voz de Sebastián, es un legado para seguir luchando, para que a través de su propia historia podamos reflexionar qué tipo de región de Latinoamérica queremos tener, porque hay intereses mucho más profundos y claramente no tienen, no es que se manifiestan desde la oposición quejándose, sino que van también por la vida de las personas para silenciarlo. Y esto hay que darlo a conocer, la posibilidad que nos está dando WIPALAS de poder traerlo a Europa y difundir esta voz, para nosotros es una oportunidad inmensa y obviamente, ni te cuento, para la familia, para Raquel, para Penny, para Melody, que llevan adelante un pedido de justicia penal ante los tribunales bolivianos, ha avanzado muchísimo la causa, por suerte, Sebastián el año pasado fue declarado periodista del pueblo por el gobierno boliviano, en diciembre finalmente se logró que Sebastián forme parte de las víctimas del golpe de Estado y ya pasa a ser un juicio de lesa humanidad con el resto de las 37 víctimas y te hago una última reflexión para no hacerlo tan largo y que Marcelo también hable. Argentina fue cómplice de ese golpe de Estado. Argentina mandó municiones a Bolivia a través de la que era ministra de Seguridad en ese momento de Macri, que es también la actual ministra de Seguridad de Miley y en ese momento enviaron municiones a través de un Hércules de manera ilegal, que fueron las armas que después, las municiones que se utilizaron para la masacre de Sencata y Sacaba. Esas fueron 37 víctimas. Son las que estaban legalmente anotadas, pero bueno, ahora Sebastián se suma y ya son 38 víctimas más todos los heridos que hubo, que fueron más de 800. Es muy triste saber que esas mismas armas y ese mismo avión que llegó en esos días de la masacre, Sebastián estaba agonizando en esa clínica y sin embargo la familia pedía un avión sanitario para poder llevarlo a Sebastián a la Argentina, primero agonizando y después llevándolo muerto, fallecido, y la embajada argentina de ese momento se lo negó. Le dijeron que no podía aterrizar ningún avión sanitario. Pero también tengo que resaltar cosas positivas. El gobierno siguiente, a través del embajador argentino, Ariel Basteiro, en el gobierno de Alberto Fernández y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina hasta el 10 de diciembre pasado, estaba Horacio Pietragala, ayudó muchísimo a la familia en este pedido de justicia. Así que nosotros, humildemente, desde nuestro trabajo cinematográfico, acompañamos esta visibilidad, visibilizar la historia de Sebastián que nos ayuda a mirarnos como un espejo quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad. Sí, Marcelo, yo supongo que no es muy fácil producir un documental con tanta información importante y saber escoger exactamente cuál es la más relevante para sacar un buen producido. No, no, no es sencillo. Son historias que nacen de la convulsión social en momentos muy complicados y conflictivos, pero afortunadamente también son momentos muy solidarios hubo mucha gente que nos acercó material inédito, grabaciones realizadas con celulares, en los momentos de la peor violencia, en los momentos en que prácticamente una vez que había renunciado Evo Morales y que no había asumido todavía el gobierno golpista de Yanina Añez y había mucha violencia desatada por los grupos de choque de Camacho, que eran las patrullas que salían de noche en motocicletas y golpeaban a muchísima gente y perseguían sobre todo a la prensa independiente. Y hemos contado con ese material, hemos contado con todo el material que nos acercó la familia de Sebastián y organizaciones de prensa, organizaciones civilizales de prensa que nos han colaborado también con material y después tener buenos equipos técnicos tanto en la dilución de fotografía, armar un buen equipo en Mendoza y otro muy buen equipo en Bolivia que colaboraron con María Laura y sí, después hacer este camino, hoy precisamente hay una huelga general en Argentina contra... 24 azones. Claro, contra la ley Omnibus y un decreto que ha sacado el gobierno de mi ley de buenas a primeras y la forma en que se intenta vulnerar la discusión parlamentaria y sacarlo como sea y son... es un mega decreto que vulnera más de 300 leyes que han costado mucho tiempo discutir y sancionar en Argentina, muchas de esas leyes son las leyes que protegen el medio ambiente, que protegen los recursos naturales, las empresas públicas, los medios públicos, una cantidad de leyes vinculadas al trabajo, a las jubilaciones, hay todo un capítulo dedicado a la cultura que liquida casi completamente la posibilidad de generar producción audiovisual, producción teatral, bibliotecas populares, entonces esa... y nuestro documental tiene que ver con esas luchas, tiene que ver con esto que sucedió en Brasil con Bolsonaro, sucede en Perú, sucedió en Bolivia en el momento del golpe y ahora está sucediendo en Argentina y es como un acecho y un modo de que la ultraderecha sobre todo a partir de la pandemia viene avanzando sobre el sentido progresista de América Latina y lo va intenta volver retrotraer a la época de las dictaduras y ahora a través de estos llamados golpes blandos o de estas llamadas democracias de baja intensidad que permiten que se volvieran tantos derechos. En eso estamos ahora y el documental de alguna manera también sirve para volver a discutir todas estas cuestiones a partir de Victoria Sebastián. Sí, es verdad. Te has aportado una cosa muy cierta y es el avance que tiene la derecha en nuestros países que ha sido un avance totalmente violento. Recordemos también lo que ha pasado en Perú como el profesor Castillo lo lo deponen del poder lo meten a la cárcel y hoy están pidiendo 35 años o 25 o 30 años de prisión para él o el supuesto rebelión o organización delictiva que le han montado a través de de este montaje judicial que le han hecho y en paralelo a esa misma justicia la amnistía a Fujimori la amnistía a Fujimori lo que está pasando en Ecuador lo que está pasando en Honduras hace poco con el doctor Bernardo Areva los que casi no lo dejan procesionar bueno en fin todo este avance realmente es un avance bastante violento pero bueno viniendo nuevamente al documental ¿cuáles fueron esas dificultades que tú encontraste para realizar este documental? bueno primero dificultades primero la gran dificultad fue la pandemia encontrar el momento si íbamos a poder filmarlo finalmente se dio porque en un momento no sabíamos cuándo iba a terminar la pandemia si iba a terminar alguna vez los dos equipos que se conformaron uno en Bolivia y otro en Mendoza como bien dice Marcelo eran excelentes yo fui trabajando con los directores de fotografía que hacían cámara también Sergio Bastani en Bolivia y Livio Pensavalle en Argentina vía online por Zoom encontrando cómo narrar el documental también quiero destacar el trabajo de música de Sergio Prudencio que es un gran músico boliviano que se comprometió con nosotros otra dificultad bueno fue filmar con todos los protocolos al llegar a Bolivia Bolivia estaba en una democracia incipiente hacía días que había asumido Arce y si bien estaba la alegría de haber recuperado la democracia había miedo todavía en la gente nosotros queríamos dar con el último testigo de Sebastián que lo había encontrado desvanecido no habíamos podido contactar con él finalmente lo logramos y está dentro de los testimonios que se realizaron y la verdad más que eso te diría que el equipo tanto de Bolivia como de Argentina funcionó maravillosamente bien maravillosamente bien pudimos entendernos viajé yo sola con una colega que es la que hace el asesoramiento periodístico Gloria Beretervide que también era muy amiga de Sebastián y que es a través de ella que yo llego a la familia y a Sebastián fueron los protocolos luego se hizo un equipo excepcional y con los tiempos y los cuidados que queríamos tener para tener un documental de calidad y cuidando a los testigos que aparecen los testimonios que nos cuentan su historia que cómo vivieron cómo lo conocieron a Sebastián se desarrolló con muchísima tranquilidad así que no tengo más que agradecer y también agradecer a ellos que me supieron dar a los productores y las productoras que me supieron dar ese tiempo de reflexión en cada etapa la premiación que ha tenido este documental este documental lo presentaron en Bolivia y en Argentina hace poco hace cuatro meses tres meses cuatro meses pero sin embargo pues ha tenido una repercusión bastante positiva en cuanto a la acogida que que ha tenido el documental y los reconocimientos también que ha logrado sí sí han sido realmente un halago un mimo a la vez darle solvencia al trabajo que hemos realizado el cine es un hecho colectivo no es un hecho individual así que lo hemos compartido con cada uno de los que estuvo formando parte del trabajo sí obtuvimos dos premios en el ya desde el desarrollo tuvimos postproducción en el Festival de la Mujer y el Cine luego premio mejor documental internacional en el Festival de Cine Político y luego también mejor documental internacional en el Festival de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Género de la Asociación de Directoras y Directores de Cinematográficos de Argentina las mujeres cinematográficas las directoras de cine me otorgaron mejor director a mí que fue un orgullo para mí que colegas me premiaran y luego también ha sido declarado de interés tanto en la provincia de Mendoza de Sebastián a través de Laura Chazarreta una diputada que luchó mucho por declararlo de interés al documental y en la provincia de Buenos Aires que Lucía Ñañez se llama se llama la diputada así que todos esos laureles que tiene el documental para mí le dan solidez al trabajo y le dan también porque en Bolivia ha sido pedido para y ha sido este por el Ministerio de Justicia de Bolivia por la Procuraduría es una forma de documentación de qué le pasó a Sebastián al tener la propia voz de él así que no tenemos más que seguir trabajando valorar lo que significan estos trabajos documentales para el fomento del cine latinoamericano que como bien decía Marcelo hoy está todo en peligro son películas que trabajan sobre la memoria son películas que no son populares que no son de público masivo son películas que van hacia otro sentido y me parece que tener conservar fomento al cine latinoamericano es fundamental lo vamos a seguir luchando lo vamos a seguir trabajando porque el ejemplo de Sebastián Moro El Caminante es uno de las tantas películas que hay en Latinoamérica que son excelentes de una calidad extraordinaria y que no van en el sentido que quiere el actual gobierno de mi ley que es el consumismo y el divertimento y el entretenimiento tiene que existir un cine como este para Marcelo documentario acerca de estos reconocimientos que tuviste parte de ese equipo ¿no? si son justamente eso son reconocimientos reconocimientos a la tarea bien realizada uno lo toma de ese modo y sirve como para sentirse tranquilo con lo que uno ha hecho que el camino era el correcto y que es seguir por ese lugar hacer cine como decía ella es un hecho colectivo es una construcción de mucha gente los equipos son muy grandes los tiempos son largos para realizar una investigación una película para desarrollar un guión y es una historia de ficción son tiempos enormes muchas veces se tardan 3, 4, 5 años en preparar una una película que después por ahí este tiene tiene un recorrido más exitoso en algunos casos más corto en otros pero que es necesario porque además el cine es un es una industria cultural que da mucho trabajo genuino a muchísima gente que genera trabajos derivados el catering las comidas los traslados el turismo él desarrolla una cantidad de situaciones muy grandes es una es una industria de las menos contaminantes de todas las industrias que que tenemos es una industria muy muy limpia y por lo tanto el cine es una es una actividad que que tiene que seguir existiendo y que en general la digamos estos procesos neoliberales o ultraderecha liberales lo que buscan es una es una mercantilización absoluta y en esa mercantilización absoluta se genera una concentración como la que tenemos hoy en las grandes plataformas no solo en América Latina sino incluso a nivel mundial que concentran la producción la distribución y la exhibición en muy pocas manos y que y que hacen que merme la posibilidad de que de que la la actividad independiente continúe floreciendo nosotros tenemos que seguir luchando y bregando para que esa actividad independiente para que esa para que ese espejo de cada de cada cultura pueda seguir existiendo para que cada cada pueblo cada cultura cada identidad se pueda seguir mirando en una especie y reconociéndose para que lo pueda ver el resto del mundo para Laura que que hay para el futuro en principio agradecerte el espacio esta esta oportunidad acá desde Bruselas que nos sigan que sigan a We Palace across the world por el mundo We Palace por el mundo que van a salir saliendo las fechas de cada lugar mañana vamos a estar en el parlamento ahora nos vamos a la marcha en contra del DNU y bueno nos queda un camino a recorrer en Londres la gira europea que pedimos a la gente a tu audiencia que para ver el lugar y fecha siga las redes sociales de We Palace por el mundo Sebastián Moro fue golpe y nuestras redes Sebastián Moro el caminante donde vamos a ir anunciando en lo personal tengo otro proyecto en desarrollo ahí escribiéndolo que vamos a ver si otro documental más personal más íntimo más de cine ensayo y pero siempre con este interrogante que tenemos a partir de ahora del 10 de diciembre lamentablemente que no sabemos si quieren matar al cine argentino esperemos que no esperemos que el intento nosotros lo logremos que siga viviendo y bueno seguiremos luchando por un mundo mejor así que agradecer a We Palace también por por darnos la oportunidad de traer la voz de Sebastián a Europa y a vos por este espacio bueno me imagino que material para realizar y producir un nuevo documental todavía hay demasiado en Argentina sobre todo ahora que se ha instalado el nuevo gobierno el gobierno de Javier Milley y un buen titular para ese documental sería ¿cómo sobreponerse a las políticas neoliberales de Javier Milley y no fallar en el intento? de alguna manera porque él es una persona bastante particular como lo pudieron ver ahora lamentablemente en el foro de Davos es casi de a ratos parece un personaje salido de un cómic así que con su motosierra y sus ideas bastante extravagantes pero lamentablemente la situación el desencanto de la juventud hace que muchas veces esos gobiernos esos experimentos sociales prácticamente terminen llegando a presidir un país por eso se trata de seguir trabajando divulgando toda una cantidad de cosas para que para que puedan aparecer nuevos líderes nuevas digamos situaciones en donde los gobiernos más progresistas puedan tener éxito y no lleguemos a esta situación en donde gobiernos elegidos por mayorías terminan convirtiéndose en verdugos de los propios pueblos de las propias sociedades es grave es difícil desde acá que puedan dimensionar lo que estamos viviendo en Argentina pero va por todos los derechos adquiridos sobre todo también por los derechos laborales yo por ejemplo en Argentina coordino también trabajo en el Ministerio de Cultura actualmente también coordino que ya no es ministerio lo redujo a secretaría que forma parte junto a otros ex ministerios en un nuevo ministerio que se llama Capital Humano y el lugar donde yo trabajo yo coordino audiovisuales allí es un lugar de pensamiento de cultura de hace más de 13 14 años de mucha influencia de público muy querido por los visitantes y en este momento lo están queriendo poner para depósito de otro museo y a nosotros los trabajadores nos quieren pasar a cuidar esas obras yo recibo en estos días todo el tiempo whatsapp de las reuniones y la desesperación de mis compañeros entonces lo que se está viviendo en Argentina es realmente muy muy grave tan grave como el golpe de estado en Bolivia y en este caso con el voto de la sociedad en Argentina o sea mi ley asume con el voto de la sociedad pero está prácticamente generando o un golpe de estado institucional anulando el congreso y me hace recordar mucho mucho a lo que pasó en Bolivia en el 2019 pero que fue con un atropello total y fue claramente un golpe de estado esto como dice Marcelo son democracias blandas pero tan graves como un golpe de estado entonces tenemos que estar sumamente alertas y que estos espacios como vos Hugo que nos des para hablar traer la voz de Sebastián pero también traer nuestra propia voz que fue la voz nuestra cuando yo hago el documental anterior y que cuatro años después se repite y esto de la circular la memoria circular y vuelve y vuelve hay que hay que trabajar mucho hay que resistir y hay que generar nuevos espacios de debate y tratar de que surjan nuevos líderes para poder lograr una sociedad más bueno quisiera agregar algo más a esta entrevista antes de agradecer básicamente el espacio porque cada espacio hoy en esta nueva forma de comunicación que tiene que ver con las redes con los espacios digitales y que multiplican muchísimo uno muchas veces no va bien y con el tiempo circula la información por estas nuevas modalidades que son la realidad hoy así que es bueno siempre poder hablar con distintas audiencias en distintos lugares y que se puedan escuchar nuestras situaciones nuestros mensajes nuestras realidades ¿Ariana Laura? no, gracias gracias y saludo a toda la audiencia y los esperamos a través de Huipalas por el mundo en nuestras redes sociales para que puedan ver el documental y generar nuevos debates de sociedad bueno pues muchas gracias por haber conseguido esta entrevista para nuestros medios de comunicación les deseo muchos muchos éxitos en este documental muchos éxitos en esta gira que se está realizando por acá en Europa y a ustedes amigos seguidores amigos oyentes pues no olviden de compartir esta entrevista para que podamos tener mayor cobertura en la difusión de estas ideas y de este contenido importante para que se sepa realmente qué es lo que está pasando en nuestro continente latinoamericano muchas gracias los quiero de corazón Hugo René Rejuela servidor y amigo lo queestro